¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que van a estar viendo el día de hoy pandilla? Bueno, después del gameplay de la ASM1, el que vieron hace 2 o 3 días Dije, bueno, vamos a tratar de sacar gameplays con otro tipo de armas Recordarán que la mayor parte de gameplays, creo casi todos los gameplays que había subido de Advanced Warfare Hasta el último que subí con la ASM1, habían sido utilizando la Valve Eso porque era el arma más OP del juego Y como bien sabemos, recientemente le bajaron el poder con una actualización que hubo Y le subieron el poder a otro tipo de armas Creo que esta que están viendo aquí fue una de esas armas que fue tocada con la actualización La verdad no recuerdo si me equivoco, pues ahí disculpen Todos somos seres humanos Y cometemos errores pandilla Así que como les estaba diciendo, pues dije Vamos a tratar de sacar gameplays con otro tipo de armas Había estado utilizando los rifles de asalto Pero la verdad los rifles de asalto como que no son lo mío Siempre los que me siguen ya de tiempo recordarán que siempre en mi estilo de juego Tanto en Black Ops 2, Modern Warfare 3, inclusive en Modern Warfare 2 En mis tiempos de Call of Duty, Red Water, Call of Duty 5, Mundo en Guerra Siempre mi estilo de juego ha sido rusheo extremo Andar corriendo por aquí, por allá, sin miedo O sin tratar de ser precavido Al menos que esté en una racha Y eso casi no siempre Recuerden Modern Warfare 3 Que siempre por tratar de jugar a trabancado Siempre moría cuando, digamos, estaba a punto de sacar una MOAB Cuando estaba a punto de sacar, inclusive, doble MOAB ¿Por qué no? Pero siempre hay fallos, como les digo Entonces dije, bueno Ya que los rifles de asalto como el AK-12 Y el IMS, si no mal recuerdo, se llama así Y todos los demás no me convencen Vamos a probar los rifles de asalto, ¿no? Ya probamos el ASM-1 Y dije, ¿cuál después de ese puede ser bueno? Y me puse a probar este que están viendo aquí Que de hecho ya lo había yo probado antes de la actualización Pero dejé de utilizarlo Porque no había jugado, como les repito Dije, bueno, el día de ayer me puse a jugar Y estos gameplays que van a estar viendo Y digo gameplays Porque esto es como una recopilación de tres gameplays Que jugué el día de ayer Gameplays bastante buenos Pero dije, no quiero desperdiciar ninguno de esos tres Así que hay que utilizar los tres Y utilizar las partes que más me convenzan Como por ejemplo, este que están viendo aquí Es una rachita como de... De 15 No, el primero que vieron fue una rachita de 10 Este que están viendo aquí fue una racha Una racha de 15 Y el siguiente que van a ver después de este No es ninguna racha Pero son bajas muy interesantes Bajas bastante agradables de ver Para que más o menos vean cómo funciona esta arma En caso de que ninguno de ustedes la haya utilizado hasta el momento Y mi recomendación Se la recomiendo o no La verdad que a mí me ha agradado hasta el momento Por ahí la gente que me sigue a través de mi cuenta en Twitter Por si no se lo saben ArrobaDiamondPro Ah, por cierto Yo no sé si mi amigo el Macho Prieto Entró a esta partida Porque yo la había invitado a jugar Y entró aquí de casualidad O me lo encontré de mera casualidad también El chiste es que estaba jugando yo contra él Eh, pues ahí lo vieron que lo maté Un saludo para él si llega a ver mi video Pues no sé No se le digo fallas en el juego No sé si entró tarde O si me lo encontré Eso Me pone a pensar Si es que no hay tanta gente jugando a Advanced Warfare Con eso de que esconden todo Esconden cuánta gente hay Esconden Las ventajas Cuando te matan Esconden Los jugadores Esconden todo Pues uno nunca sabe Yo siento que no hay mucha gente jugando Porque Varias veces me he encontrado a la misma gente Eh, digamos En este modo de juego que es vaga confirmada Me los he encontrado en Domination Me los he encontrado en Iniciativa No a los mismos jugadores en diferentes tipos de modos de juego Me refiero a que Vean ahí está la rechita de 15 Eh, pues después de ahí Si no mal recuerdo me mataron Así que aquí le hacemos un corte Lanzo Lanzo Mis Mis hackeos de sistema Y nos vamos a este otro mapa Que no recuerdo el nombre Pero regresando al tema Pandilla Les mencionaba que No me encuentro los mismos jugadores En diferentes tipos de modos de juego Sino que me encuentro los mismos jugadores En el mismo modo de juego Y entonces eso me pone a pensar Si es que no hay mucha gente jugando O si es que me topo con los mismos Porque son como los que tienen más o menos nivel Ya bien sabemos que aquí supuestamente nos buscan por Vean ese wey tratando de cubrirse ¿Saben? Ahorita que ve ese wey que saca su escudo A veces ese escudo Si te ayuda Y a veces no te ayuda Yo creo más Depende más bien del tipo de gente que lo esté usando Porque si lo está usando un wey Que es bueno para jugar Desde luego que vas a ver darle un uso Pero si es alguien que digamos Es nuevo en Call of Duty Y le llamó la atención ponerse un escudo Pues la verdad no va a saber utilizarlo Yo no lo he probado Y no sé que tal funciona Chequen ese drop show Yo no pensé que lo fueran a matar Porque la verdad ya Cuando trato de hacer drop show ya Como que mi mente ahorita No está ya tan familiarizada con el drop show Lo dejé de hacer desde Black Ops 2 De vez en cuando si me aventaba uno u otro Porque en Black Ops 2 yo decía El drop show no me gusta la animación Se tarda mucho el muñeco En digamos en acostarse Para hacer un drop show Y por eso dejé de hacerlo en Black Ops 2 En Modern Warfare 3 recordamos Que el drop show era algo muy bueno Era algo que si lo hacías rápido Te funcionaba muy bien Y desde luego la animación del muñeco Te permitía hacerlo muy rápido Pero aquí en Advanced Warfare Si se pudo hacer rápido Pero la verdad no sé que me pasa Que es muy rara la vez cuando lo hago Y esa vez que lo hice ahí Pues ya checaron que si me funcionó De pura chiripa Aquí tratando de De controlar esta zona Porque en esta partida Que estábamos jugando Esta zona era en la que Había más movimiento Hay algún turnón No lo mato Me dan una asistencia Recojo la medalla Y la verdad que en esta partida Que están viendo a continuación Fui el que más medallas Capturó de mi equipo pandilla Conseguí por ahí de 30 Maté a 38 Me mataron 11 veces Si no 11 o 12 veces No recuerdo muy bien O 13 Y conseguí como Maté a 38 Y conseguí como 36 O un poquito más de 30 Capturas La verdad que fue un gameplay Bastante interesante Los tres más bien Los tres fueron bastante interesantes Trato de digamos Capturar las medallas Que pueda Para pues así Ganar la partida Y aparte sacar más fácilmente Mi UAV Mi hackeo de sistema La verdad que no le pongo Ninguna mejora A mis rachas Porque no siento Que sea algo muy efectivo La verdad El UAV es algo Que tienes que sacar rápido Y no No tardarte O no No necesitar 10 bajas O 8 bajas Para sacar un UAV La verdad Yo lo suelo utilizar Así normal Como siempre ha sido El hackeo de sistema También No le pongo ninguna mejora Así rifa Así me ha servido Hasta el momento Y pues bueno pandilla Si mis ojos no me fallan El ejemplo Está a punto de acabarse Espero como siempre Que ha sido desagrado Esto si lo fue Ya saben que pueden Dejarme un like Chiquen en esa cámara Algo más falso No puede existir Que eso Pero bueno Yo me despido Cuídense mucho Ahí ven el marcador Cuídense Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!